Presentamos Noticias en Centro Televisión. ¿Cómo están? Esto es el Centro Televisión con el resumen semanal de Noticias. Esta micro de la línea 5 a Batemolina se incendió en plena avenida 2 Sur con 2 Oriente. El incidente no dejó personas lesionadas, ya que los 20 pasajeros y su conductor evacuaron previamente el vehículo. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la tarde y generó gran preocupación entre los automovilistas y personas que transitaban por el lugar. De hecho, estas imágenes, facilitadas por José Gómez, muestran la magnitud del incendio. Al lugar debió concurrir personal de bomberos, ya que las llamas, como vemos, alcanzaron por minutos gran altura. Siete personas quedaron detenidas por el robo de valiosos equipos de topografía, cuyo costo alcanza los 70 millones de pesos. Los aparatos eran sustraídos a una empresa en Santiago y enviados a Talca por encomienda para ser vendidos a menor precio. Una mujer asesinó a su pareja con dos puñaladas frente a sus propios hijos. El hecho ocurrió en la villa Doña Ignacia II. La víctima fatal fue identificada como Ramón Romero González, de 44 años. En tanto, María José Olmedo, de 35, que atacó al hombre con dos cuchillos, este miércoles enfrenta a la justicia. La pareja tenía tres hijos en común, con edades de 3, 7 y 8 años. Según el relato de los testigos, los niños se encontraban en la casa al momento del homicidio. Madre e hija murieron en un incendio en Curicó. Ambas estaban en el segundo piso de una modesta construcción. El fuego se habría iniciado por una falla eléctrica. Otras cinco personas lograron salvar del siniestro. Las víctimas fueron identificadas como Kessia Corral Morales, de 33 años, y su hija, Chiara Gaspar Corral, de 12 años. El paro indefinido de profesores por el proyecto de la ley de carrera docente continuará. Es lo que se desprende de la decisión tomada por los dirigentes regionales del Colegio de Profesores, reunidos este viernes en Asamblea en Santiago. La reunión, presidida por el presidente del gremio, Jorge Gajardo, además de la determinación de seguir con el paro indefinido, se acordó rechazar la carta del ministro Nicolás Aiseguirre, entregada en una breve reunión el jueves en la tarde. En ella se planteaba deponer la paralización y continuar debatiendo el proyecto de ley en el Congreso. El Serviu terminó la reconstrucción de viviendas patrimoniales en la localidad de Sausal, cerca de Cauquenes. El ministerio invirtió 660 unidades de fomento en cada una de las 65 casas para reconstruirla con su arquitectura de aspecto colonial. Ahora se trabaja en lograr la recepción municipal de los inmuebles. Fue detenido un clan familiar que operaba un foco de microtráfico. Un operativo relámpago en el barrio norte terminó con tres detenidos. Sus madre y sus dos hijos se dedicaban a la venta de cocaína, pasta base, marihuana y fármacos de circulación restringida. El Ministerio de Desarrollo Social inició un plan de alfabetización que beneficiará a 128 adultos mayores de las cuatro provincias. El programa Contigo Aprendo busca que las personas analfabetas y con menos de cuatro años de escolaridad participen en un proceso educativo y saquen sus certificados de cuarto básico. El 7,7% de la población maulina es analfabeta. Ahí están los hechos más importantes ocurridos durante esta primera semana de junio. Y por supuesto la invitación es a que revise todos los días diarioelcentro.cl para revisar el Centro Televisión. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.